Ya, 18. El área de un rectángulo es x cuadrado más 13x menos 10. Si el largo es x más 5, entonces el perímetro del rectángulo es. Bueno, si necesitamos el perímetro, vamos a tener que determinar cuál es el ancho. Ahora, sabemos que x más 5 multiplicado por a nos va a dar x cuadrado más 3x menos 10. Ya, pero como necesitamos el ancho, voy a despejar. Ah, y voy enseguida a transformar ese x cuadrado más 3x menos 10 en producto de binomio. x por x, x cuadrado, que dé 10, 2 por 5, 10. Que dé 3 positivo, menos 2 más 5. Y verificamos la multiplicación, menos 2 por 5 menos 10, está correcto. Pasamos dividiendo el x más 5, simplificamos el x más 5, quedó x menos 2. El ancho es x menos 2. Entonces, el perímetro va a ser x más 5 con x más 5, o sea, 2x más 10. Y el ancho, x menos 2, que ya tenemos otro ancho, así que x menos 2 con x menos 2 al sumarlo, queda 2x menos 4. O siquiera anotan aquí las cantidades y las suman todo en general, ahí a gusto de cada uno. 2x más 2x, 4x, y 10 menos 4, 6. 4x más 6, el perímetro del rectángulo. Rectángulo. Ya. Vamos con el siguiente. 19. Pequeñito el ejercicio, ¿ah? A menos A multiplicado por 1 menos A. Ya. Bueno, este ejercicio está más que para cosas algebraicas, para medir si el alumno sabe o respeta el orden de operación. Porque aquí, obviamente, lo que están buscando es ver si el alumno sabe de que no puede restar primero. Porque el que resta primero, A menos A le va a dar 0, y 0 por el paréntesis le va a dar 0, y va a marcar la C, 0. Bueno, pero como ustedes saben, multiplicamos. Primero el paréntesis. Menos A por 1, menos A. Menos A por menos A. Menos por menos, más A por A, A cuadrado. Y simplificamos. Resultado, A cuadrado. B. Facilísimo cuando uno sabe, ¿cierto? Cuando se sabe, todo es fácil. 20. Vamos al 20. A por B es 10. A cuadrado más B cuadrado es 29. Entonces el valor de A menos B al cuadrado es, ya, ejercicio que salió en algún momento en una de las pruebas del DENRE. A ver, tenemos eso. Y A cuadrado más B cuadrado es 29. Se parece al cuadrado de un binomio. Se parece, ¿cierto? Pero no es un cuadrado de binomio. Pero tenemos este otro dato. ¿Ya? Tenemos ese dato. Que A por B. Voy a colocar acá. Que A por B es 10. Y si multiplicamos esta ecuación por 2, nos queda que 2AB es 2 por 10, 20. ¿Ya? Y si lo multiplico por menos 1, me queda menos 2AB menos 20. ¿Y por qué hice esos productos? Para poder entonces juntar este dato con este dato y sumarlos. Si sumo estos datos, el lado izquierdo va a quedar A cuadrado, lo voy a ordenar, menos 2AB más B cuadrado. Ahí está el lado izquierdo sumado. Ahora sumo el lado derecho. 29 con menos 20 da 9. Y quedó escrito de esta forma, donde ustedes ahí tendrían que darse cuenta que eso corresponde al cuadrado de binomio A menos B al cuadrado igual 9. Que es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, se trata de que si yo tengo algo que se parece mucho al cuadrado de binomio, ¿cierto? Casi igual. Me está faltando solamente el doble primero por el segundo. Entonces yo de algún modo determine ese doble primero por el segundo. Que fue lo que hicimos acá. Ahora, como yo me di cuenta que están pidiendo A menos B, necesitaba un menos 2AB. ¿Por qué? Porque si me hubiesen pedido A más B, no había necesidad de multiplicar por menos 1. Lo que sacamos antes ya servía. Eso. Así que, ojo, ese ejercicio interesante porque no es solamente llegar y desarrollar una expresión. Hay que pensar para ver qué cosa hacer. 21. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a todo eso? Ya. No debe haber problema con esto. Tenemos el cuadrado de un binomio que se le resta 4MN. Ya. Desarrollamos el cuadrado binomio. Cuadrado al primer término. M cuadrado. Más. El doble del primero, 2M por el segundo. 2MN. Más, siempre más. Y el cuadrado al segundo término. N cuadrado menos 4MN. Ya. Llegamos a todo eso. Por eso, aquí podemos reducir estos términos semejantes. ¿Cierto? Entonces tenemos M cuadrado. 2MN menos 4MN son menos 2MN más N al cuadrado. Y llegamos a esta expresión que si ustedes la miran acá, no está en ninguna. Pero en la primera está esa expresión que corresponde justamente a lo que aparece acá, que es el cuadrado de un binomio. M menos N al cuadrado. Ya. Alternativa A. Por eso que hay que aprender a identificar bien el cuadrado de un binomio. Para después escribirlo, ¿cierto? De su forma característica. Y bueno, y así responder bien las preguntas. Porque son muy comunes. 22. 22. Sea M distinto de 0. Ya. ¿Por qué nos dicen que M tiene que ser distinto de 0? Porque está dividido por M. Y ustedes saben que la división por M no existe. Voy a anotar la expresión. Al simplificar la expresión resulta, bueno, ¿qué están evaluando acá? Al fanático que ya le he dicho que llega y simplifica cualquier cosa. Simplifica las M, no se preocupa si hay suma o resta, no. Bueno, nosotros sabemos que aquí no se puede simplificar. Hay una resta. No se puede. Entonces lo que hacemos es en el numerador, hay un término común, un número común. La hecha común, que es la M. Factorizamos. M por 1 M, menos M por R, M R, todo dividido 2 M. Esta M está multiplicando, esta M está dividiendo, ni un problema para simplificar. Mientras no estén sumando y restando, se simplifica. Y queda entonces 1 menos R, dividido 2. ¿Qué es? Saber entonces una simple factorización y simplificación. Ya, 23. 23. Ya, este ejercicio, ¿cuál será el objetivo de este ejercicio? Yo diría que el objetivo es hacerlo perder tiempo nomás, nada más que eso. Porque, mire, tenemos 30 más 5 al cuadrado, 30 más 5 por 30 menos 5. Entonces, aquí alguien podría decir, ah, cuadrado binomio y suma por su diferencia. Ya, pero el cuadrado binomio y la suma por su diferencia uno lo hace cuando tiene una letra. Cuando hay una letra, uno desarrolla el cuadrado binomio. O cuando hay una raíz, por ejemplo. Cuando hay una raíz, igual hay que hacer el cuadrado un binomio. Pero cuando hay solamente números enteros, no es necesario. Aquí sumamos. 30 más 5, 35 al cuadrado menos 30 más 5, 35 por 30 menos 5, 25. Y, bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Así que, 35 al cuadrado va a ser 35 por 35. Incluso, mira, incluso podría ser otra cosa. Mira, yo aquí podría factorizar por 35. Factor de 35 menos 25. Y entonces queda 35 por 35 menos 25, 10. Y 35 por 10, 350. ¿Ya? Así que, ahí tienen varias cosas que se pueden hacer con ese ejercicio. Ahora, si alguien desarrolla el cuadrado binomio, va a decir ya. Cuadrado al primer término, 30 al cuadrado más el doble del primero por el segundo. El doble del primero son 60. 60 por 5, 300 más el segundo al cuadrado, 5 al cuadrado. Ya, 25 menos 30 por 30, 900 menos 5 por 5, 25. Ya, aquí tenemos 900. Este es 900. Más 300, más 25, menos 900. Cambio de signo ahí, más 25. Simplifico los 900, ¿ya? Y me queda 300 más 25, más 25. 350. ¿Ya? Esto para que vean de que si uno se tira por el otro camino, igual va a llegar a la respuesta por si acaso. Ya. Hay distintas posibilidades de cada cual verá qué es lo que hace cuando tenga un ejercicio similar. Esa pregunta salió en un ensayo del DENREA, fue la número uno del ensayo, hace años atrás. Vamos con el siguiente. Jorge compró tres artículos distintos en 4A más B. Tres artículos. Compró el primero, compró el segundo, compró el tercero. Y en total, le salió 4A más B. Eso. Con figurita. El primero le costó A. Listo. A pesos. El segundo le costó 2A menos B. ¿Ya? ¿Cuánto le costó el tercero? Ah, qué simple, ¿cierto? No debería haber problema para resolver esto. Entonces, tenemos acá, podemos sumar sin problema, A más 2A. Son 3A menos B, más X, igual 4A más B. Despejamos X, 4A más B, y restamos el 3A, y sumamos el B. O sea, X es 4A menos 3A, A. B más B, 2B. Alternativa D. ¿Ya? Bueno, este ejercicio está dado para los que llegan y restan acá mismo, ¿no? Y de repente se le olvidan de los cambios de signo, que hay que tener cuidado siempre con eso. Vamos con el siguiente. 25. El promedio de un número entero positivo y su antecesor. A ver, un número entero positivo, ya X, un número cualquiera, ¿no? El antecesor de X, el que está antes, va a ser restarle 1, ¿cierto? El que está antes del 7, es el 6, en los enteros. Hay que restar 1. Ahí están los dos. Y dice que el promedio, ustedes saben que el promedio es la suma dividido, como son dos números, dividido 2. Y entonces nos dicen que el promedio es 6,5. Entonces, el sucesor de este número, ojo que piden el sucesor. Ya, lo puse ahí, voy a no olvidar. Ya, voy a resolver esto. Vamos a determinar X. X más X, 2X. 2X menos 1, y ese 2 que lo voy a pasar multiplicando, 2 por 6,5 queda 13. O sea, 2X es 13 más 1, 14. Y 14 dividido 2, 7. Determinamos 7, que ustedes ven que ahí en la alternativa está el 7, porque nos falta el que se olvida, pero estamos buscando el sucesor, el sucesor de este número. Y el sucesor es el 8. Sucesor, 7 más 1, ¿cierto? 8. Ya, 26. Vamos, vamos, 26. No se duerman. Vamos, 26. Si el ancho de un rectángulo, ya vamos con la figura nuevamente, el ancho es 3X medio y el largo es el doble del ancho. Ya, el largo es el doble del ancho. Bueno, si el doble del ancho, simplificamos, simplemente mide 3X. Entonces, ¿cuánto mide su perímetro? Tenemos aquí 3X, ahí también 3X, y el ancho 3X medio, 3X medio. Entonces, sumamos 3X más 3X es 6X, y 3X medio más 3X medio, bueno, ahí, eso lo pueden sacar enseguida, y si no, van haciendo paso a paso. 3X medio más 3X medio son 6X medio. Pero 6X dividido 2 es 3, 3X. O sea, el perímetro es 9X. 6X más 3X, 9X. Alternativa D. Ya. Ese es el 26.